Se ingresaron a... La Audiencia Humanitaria por la Vida, la Dignidad y el Respeto a los Derechos Humanos fue el evento mediante el cual campesinos denunciaron los abusos que vienen sufriendo desde que el Batallón de Alta Montaña número 10 se instaló en la zona. Comprometer al gobierno que disminuya los atropellos, merme esa intensidad ofensiva que tiene a través del ejército con los campesinos. Los campesinos es gente trabajadora, gente honesta, que su único delito que está cometiendo es organizarse en sus asociaciones campesinas y organizaciones de derechos humanos. Amenazas, ocupación arbitraria de sus viviendas y violencia sexual contra mujeres y niñas hacen parte de los abusos que según los campesinos han tenido que sufrir, muchos de ellos como retaliaciones por su participación en el pasado paro nacional agrario y demás movilizaciones agrarias. Esos son derechos constitucionales y el gobierno no tiene por qué sentirse intranquilo por eso, de tal manera que los campesinos lo que demandan a esta audiencia es la desmilitarización de la zona para poder vivir en tranquilidad y en paz. Estamos demandando que los atropellos que han cometido los militares aquí sean sancionados ejemplarmente. La personería de Tuluá participó de la audiencia. Hemos recibido diferentes quejas y denuncias que han hecho. Estas siempre se han llevado a las instancias competentes. Algunas conocemos que se han adelantado y han tenido de pronto una solución. En julio de 1999, una incursión paramilitar del bloque Calima de las Autodefensas causó desplazamiento y muerte e implantó el terror en esta comunidad. Ahora, con la llegada del Batallón de Alta Montaña, los campesinos piden la presencia en la zona de organismos internacionales defensores de los derechos humanos.